Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda Random Lock Y lo habíamos dejado aquí, camino hacia la liga Pokémon Tengo que pasarme todavía a la calle Victoria, que en el anterior episodio pues tuvimos nuestros más y nuestros menos, sin el destello El caso es que ahora tengo enfrente los mapas, que os dije que buscaría Y necesito cascada Eso me jode bastante porque supone llevar dos Pokémon MO y hacerme bastante débil frente a los entrenadores que voy a encontrarme dentro Otra cosa importante es que no me marca la posición de los entrenadores, que está hecha a propósito, para que no me los pueda saltar de alguna forma Y de hecho, pues lo prefiero, que sea una sorpresa Ya veremos la sorpresa que tal nos sale, porque igual tenemos alguna baja en este episodio De hecho, hablando con Sphinx, estamos pensando en qué nivel empezar la liga Pokémon ¿Con qué nivel deberíamos empezar la liga Pokémon con nuestros Pokémon? Porque claro, el nivel en el que está el primer entrenador de la liga Pokémon Y el nivel en el que está el campeón son totalmente diferentes Y si queremos tener una oportunidad de pasárnoslo, tenemos que tener esto bastante bien calibrado Pero bueno, vamos a lo que nos importa ahora mismo, que es pasarnos la calle Victoria Había que subir por aquí, por aquí y entrar por esta de aquí Aquí la liga bastante en la episodio anterior y en realidad es bastante sencillo Hay que empujar esta roca hacia aquí Bajar, empujar esta otra hacia allí y ya está, ya tenemos el camino despejado Luego que hay una difurcación, podemos seguir hacia esta dirección con golpe de roca o subir por aquí Voy a subir por aquí porque creo que no tengo lo que sea que vamos a conseguir aquí arriba Porque se supone que hay una Poké Ball Vale, hay que romper ese y con cuidadico romper este otro Ahora aquí hacia abajo, este hacia allí puede ser, sí ¡Ah! ¡Ya la pillé! ¡Maravilloso! No me acordaba Claro, como grabé el último episodio hace cosa de una semana Pues pasa lo que pasa Pues hay que pasar por aquí Aquí hay una escalera, subir, derecha Por aquí, este ya lo hice creo Por aquí ya me he enfrentado a todos los entrenadores Vale, ahora estamos aquí Y se supone Que por aquí arriba Hay una Poké Ball Exactamente Y es un restaurarlo todo Tío, quiero que me den Psíquico Me imagino que estará en el sitio más escondidico de todos Vale, volvamos Hay que volver hasta abajo Vale, una vez estamos aquí abajo A este tío me había enfrentado Pues aquí a la izquierda se supone que tenemos una entrada ¡Maravilloso! Esta entrada me deja En la zona donde debería usar Cascada Estoy prácticamente seguro de que a un 99% ¡Me cago, eh! Eh, no, no, no No vamos a utilizar contra este Escapaste sin problemas Estoy seguro del 99% de que Voy a necesitar Cascada para pasarme esto Pero primero Prefiero explorarlo un poco Y enfrentarme a los entrenadores que haya Pues con un equipo bastante más numeroso Que lo que llevaría Porque llevar solamente 4 Estando al mismo nivel que mis rivales Y viendo que ellos van a tener evolucionados No es algo que me haga mucha gracia Aquí hay otra escalera Y nos lleva hasta Nos lleva hasta Vale, aquí se supone que tiene que haber Una pokébola aquí abajo Porque no tiene salida Maravilloso ¿Qué es? ¡Sí, Kiko! ¡Sí! ¡Maravilloso! No sé si dárselo ya a Gengar Y... Que haga... Que destroce a los malos A todos nuestros rivales Estamos, no le va a hacer staff Pero creo que lo prefiero A... A come sueños, la verdad Eso de depender de que alguien me lo duerma Y que esté dormido para hacerle daño Vale que me cura Pero... Mejor sigo y spamearlo cuando yo quiera Vale, sí Deberías olvidar... Come sueños Vale, ya está Ya voy más tranquilo Hay que volver atrás Porque aquí no hay salida Vale Ahora estamos... ¿Mi Cagüen? Ya me extrañaba a mí Que no nos hubiésemos encontrado a nadie Me han dicho que por aquí Había una personita Que da mucha guerra ¿Eres tú? Pues supongo que sí, ¿no? A ver qué tiene Un Dunsparce No me fío nada de Dunsparce Normalmente tienen deslumbrar Tienen desenrollar Cosas que hacen bastante pupa Este veo que tiene derribo y... No me hace muchas ganas De que me zurre usándolo ¿Qué falta te hace Gaia A prender un ataque bueno De una vez? Porque ojo a mi lado Estaba bien Pero ahora mismo No tiene la potencia necesaria Butterfree, ¿eh? Pues nada Omega Blaze Encárrate de él Vamos a intentar Pasar este combate Sin daños Por favor Feraligat Etsigamer Todo tuyo No, Sur no Mika Bueno, cara de susto No pasa nada No me ha hecho daño Ahora sí que me ha hecho un poquito Pero pasando En serio Te vas a quedar Cabronazo ¿Cómo se te ocurre usar eso? Eso debía estar prohibido Bueno, hemos pasado con pocos daños Me doy por satisfecho ¿Para qué se opone? Que tiene que haber Exactamente Eso es lo que estaba buscando Está justo Bajando Desde las caderas Desde donde hemos llegado Luego todo hacia la izquierda Y seguro que hay algún entrenador Lo peguen con mucho cuidado Combate doble ¿Sabéis que os digo? Siempre intento hacer combates dobles Pero en estos momentos Preferiría no hacerlo Así que no No vamos a hacer combate doble Vamos a enfrentarnos uno a uno Estamos a mi nivel Y me gustaría Intentar pasarme Lo mayor parte posible de esto Sin tener que ir a curar En esta cueva encontrarás Lo mejor de lo mejor ¿Hasta ahora ¿Qué te parece? Pues bastante bien La verdad La gente tiene Pokémon evolucionados Eso me mola mucho Adiós, Shiftrip Tangela Hostias Lo he clavado No sé Me han dado Mega Blaze Por eso que queda Que más nivel tiene Que más iba a aguantar Nivel 48 No está nada mal Pues creo que En la liga Pokémon Nivel De nivel 50 A 54 O algo así Llevar los Pokémon Igual estaría bien ¿No? Es que no sé Tengo que mirar En qué niveles Me los voy a encontrar Venga ya la 2 Ves tú delante A ver que nos encontramos Ha llegado Ha llegado No He llegado hasta aquí Pero tanta tensión Me destroza el estómago Pues ¿Qué haces aquí, tío? Cuídate un poquito Furia Dragón Supongo que seguirá usando protección Vale, ahora Uno protección Un ataque Uno protección Uno ataque ¿Verdad? Estorarlo todo, cabrón Furia Dragón Sigue protegiéndote Sigue protegiéndote No te servirá de nada Mordis Kiko Huntail Vale, Echi Gamer Encárate de él Que este tío es agua Un chispazo Y arreglado Anda tú Que ha aguantado No puedo evitar Ponerme tenso Al saber que me acerco A la liga Pokémon Curiosamente Es la única forma De controlar los nervios ¿Ponerte tenso? ¿Controlar los nervios? ¿Qué me estás contando, tío? Se te va un poco Venga Gaia Ves tú delante A ver Una vez pasamos por aquí Sigue huyendo todo recto Vale Nidorina Pasando Llevar delante a... No, no, no Va a ser buena idea Llevar delante a Gaia, eh Se está encontrando Demasiada gente Omega Blaze Ves tú delante Así no aparecerá nadie Cuando vemos el repelente Que al fin y al cabo Es el objetivo No encontrarse a nadie Me cago en... Doble no, eh Yo creo que tanta lucha Ya debe de haberte agotado Vale ¿Lanzallamas? No creo que te lo cargues Pero bueno Anulación No pasa nada Ataque ala ¿Qué hago? Cuchillada Anulación No pasa nada Ataque ala Plusle Uf No llevo a nadie Bueno, bueno Contra un eléctrico, eh Gaia en principio Debería poder Drenalo Uy Está empezando a cargar energía Eso no me mola nada ¡Ustias! Pues menos mal Que no me es muy efectivo, eh Porque ese trueno Por poco me parte En dos No sé Me he confiado Digo, nada Un Plusle Es un Pokémon Que normalmente Para combates dobles Con Minum Pero no sé ¡Madre mía! Menudo Piñaco Me ha metido Más rebelente Dale caña Una vez lleguemos A estar al otro lado Va a ser todo Mucho más fácil Porque poder Usar vuelo Con el otro lado Ah, estamos en la parte de arriba Sin usar cascada También se puede pasar Solo que tenemos que dar Toda la vuelta Esto recomiendo Que busquéis en Google Mapa Calle Victoria De Pokémon Esmeralda Y os aparecerá Vamos a pasar de ese tío Porque me gustaría Me gustaría pasarme esto Me gustaría pasármelo Sin tener que ir a curar Y si me enfrento a este Lo mismo No me va a quedar otra ¡No! He entrenado con toda mi familia Toda enterita No voy a perder Lo que tú digas PoliRat EtsyGamer Todo tuyo Odio cuando hacéis eso ¿Su misión? ¡Hostias! Eh... Black No debería hacerte Mucho daño esto A la Furia Dragón Furia Dragón Hipnosis Nada Placaje Submisión No me hace nada ¿Un mordísquico? ¿Me cago en? ¿Cómo os gusta Eso de jugar Con mis sentimientos? Vale Sublay Sublay Venga Venga Blaze Tienes toda la vida Hácelo en una zayamas Y por favor Cáratelo Maravilloso Tropius Seguimos con Omega Blaze Están los demás Bastante dañados Y no quiero arriesgarme Meganium ¿Qué pasa? ¿Un equipo de plantas? ¿Está todo preparado Para Omega Blaze? ¿O qué? Cura total No me jodas ¿No hay una bajada por aquí? ¡Ah, claro! Tendría que bajar por la cascada Pero por la cascada De la izquierda Vale Ahora lo malo es que no puedo volver A no ser que usara una cuerda huida Claro ¿Dónde estamos? He metido por aquí En teoría salgo En este otro lado Estamos cerca de la salida Muy, muy cerca A ver, a ver ¿Dónde tengo que ir Para salir por donde yo quiero? Tengo que llegar hasta ¿Se puede llegar hasta ahí Ahora mismo? No sé Hay que ir hacia abajo ¡No! ¿Por qué? Eh, tranqui No te mosquees Vamos a luchar con calma Vale Y Lumaise Mientras sean débiles Contra Omega Blaze Y no le puedan Puedo salir de aquí con vida Y voy a traer un pequeño corte Porque Me están dando una ganas de ir al baño Y no aguanto Mucho mejor Mucho, mucho mejor Y vamos a usar una cuerda huida Porque Me falta un poquito para llegar Y si me encuentro muchos entrenadores Pues ahora Estoy dependiendo de dos Pokémon De Omega Blaze Y de Chachi Porque todos los demás Están bastante dañados Además este gamer está dormido Así que mejor no jugársela No vaya a ser que me aparezca Otro eléctrico O algo así Y me haga sudar la gota gorda Así que vamos a usar un momento La cuerda huida Voy a curar Y volvemos a pasar por ahí En un momento O bueno Quien dice un momento Dice en un paseo Porque Ha sido un paseíto Llegar hasta ahí, eh Vale Vamos ya Lo bueno es que ya tengo psíquico en Gengar Tengo que acordarme de eso Así si me encuentro alguno Que sea débil al tipo psíquico Sea quien enviar O sea Un veneno O alguna cosa así Un lucha Vale Es por aquí Luego Una vez llegamos aquí Empujamos Esta roca Así hacia la izquierda Bajamos Empujamos la otra Hacia la derecha Seguimos para abajo Esperamos un momento Que no quiero liarla Con este Caminico Vale Por aquí Esto lo quitamos Seguimos Y es Tal que Tenemos la subida Esta Si Hay que subir Hay que subir Derecha Encontraremos una bajada Bajar Depende de dejar de hacer efecto Espero que me baste No Cuerda huida no Solo me falta eso Que me saques otra vez Y para abajo Para abajo Y cuando lleguemos hasta abajo Izquierda Y encontraremos Otra escalera Que es esta de aquí Esta escalera a su vez Nos deja Vale Derecha En cuanto podamos Arriba Agua sur Seguimos Una vez aquí Subir las escaleras Izquierda Abajo Todo hasta abajo Luego por aquí Y corriendo todo recto Menos mal que ya no tengo que volver a luchar contra toda esta gente Una vez aquí hacia arriba Y llegaremos otra vez hasta la zona del agua Pero por encima de la cascada Nos tiramos Todo hacia allí Subimos Vale Ya volvemos a estar Donde mismo lo habíamos dejado No ha sido tan largo al final Es que aquí tenemos dos caminos Y solamente uno de ellos me va a llevar hasta donde yo quiero Claro Vale Creo que tengo que ir hacia abajo todo recto Lo malo es que así como está puesto el mapa No veo Oh mierda Otro Vamos a luchar Mis Pokémon provocan una admiración gráfica Es que así como se ve el mapa Pues no sé si hay una escalera o no Tampoco os creéis Tampoco os creéis que ir a buscar el mapa más detallado posible Ibas directo Ibas directo Qué cabronazo Somnífero Iba directo para freírme a Charizard Estamos Tampoco le culpo Yo también lo habría hecho Dodrio Chachi Espero que no tenga ningún ataque ahí Bueno puede tener persecución o algo así ¿Estoy confuso? Si ataque No me afecta Eso significa que no tiene ningún ataque que pueda hacerme daño Buah Hace mucho daño eh Chachi Y eso que no tiene staff con psíquico Vale Justo hacia abajo Con esa también habíamos luchado ya De hecho ha sido justo antes de irme al baño Y de usar la cuerda huida Vale Esto hacia abajo supongo Oh espera Esperad Esperad Que esto Esto es importante Si la cago Me toca volver Vale Ahora subimos por aquí Escalera Estamos otra vez en la parte de arriba Maravilloso Y si no voy mal Aquí arriba está la salida Luchemos He llegado hasta aquí un par de veces Pero el último tramo es tan difícil No me jodas Si seguramente eres el último Venga ExiGamer Encárate ese mantín Agilidad No importa Onda trueno Y a chispazo limpio O igual Me lo iba a quedar de un golpe igualmente No contaba con eso Togetic Pues lo mismo Chispazo Vale Otro entrenador allá arriba No sé hacia dónde está mirando Oh mierda Es un combate doble No había visto la de la izquierda No tengo nada que decir A quien ya ha llegado tan lejos Adelante No me jodas ¿Que es la calle Victoria? Te lo diré si me ganas Pero si ya sé que es la calle Victoria Hostia Es un Tiranitar Vale Esperad Esto hay que pensarlo ¿Qué Pokémon tengo que pueda venir aquí y tener alguna posibilidad? A Charizard lo necesito contra Sceptile Pero es que ese Tiranitar me destruye Black tampoco puede ExiGamer lo tiene jodidillo Sobre todo si a Tiranitar se le ocurre lanzar un terremoto Y es que igualmente Tengo un tipo planta Y que también me puede joder vivo Vale Esto es lo que me temía Esto es lo que me temía No sé si jugármela de atacar Es que si me tiran lanzarrocas o algo así Una avalancha Me puede reventar Bien reventado Y no cuento con que Gaia lo pueda dormir Vamos Voy a intentar dormirle Pero ya os digo que Lo veo muy complicado Lanza llamas Vale Esceptil fuera Slaking Encima ¿Tienen? ¿Qué pasa? ¿Tienen todos los monstruos aquí o qué? Vale Tormenta arena No pasa nada No sé si empezarle con las pantallas Sumo a Tiranitar Porque ese En serio os lo digo Que me da mucho miedo Contoneo No pasa nada Bueno Si que pasa si me atacas a ti mismo En serio Vale ExiGamer Te necesito Es que si se despierta ahora Estoy jodido Avalancha Lo sabía Menos mal que he cambiado Dios Vale Surf Intenta No Mejor intenta unas drenadoras Sobre Slaking Así de paso Nos curamos un poquito Que falta nos hace ¿Contador? ¿En serio? ¿Ha sido Tiranitar El que lo ha usado? Oh Dios Eso Nos puede Nos puede hacer Pupa de la buena Espero que los dos le deis Y os lo carguéis Golpe Uff Dios Este combate Está siendo duro No quiero pensar En la liga Pokémon Como va a ser Vale Dos subiendo de nivel Eso me gusta Standler Vale Podría haber sido muchísimo peor Podríamos estar jodidos De verdad Ha muerto Bien Vamos a hacer una cosa Y es sacar a Chachi Y sacar a Omega Blaze Para que estén dos bien frescos En este último tramo Derribo No me afecta Vale Tíralo un Psíquico Hazle todo el daño que puedas Y tú un lanzallamas Buah Es que hace mucho daño Vengar Maldita bestia parda Bueno Hemos conseguido pasar Por favor No más sorpresas Sí La salida La salida Estoy vivo Estoy vivo Estamos bien Y además tengo Psíquico A ver Nos han quedado partes por explorar De la calle Victoria De hecho vamos a volver ahora Por eso iré entrenando un poquito Pero lo importante es que estamos aquí Hostias Me ha subido El turbo El poder del turbo Maravilloso Vale La liga Pokémon Paciencia Primero tiene que estar el combate con Sphinx Que lo vamos a hacer justo antes de la liga Y ahora pues vamos a ver Tengo que sacar de aquí a Midas Necesito entrenar Creo que a Cubone lo puedo dejar A ver Voy a echar un ojo No vaya a ser que lo necesite para algo No, claro Es que no puedo meterme la liga No puedo meterme otra vez En la calle Victoria Porque hay una zona Donde he quitado Con golpe roca Y he empujado una Una piedra A ver No, es que ya la dos tiene menos nivel No, Swamper Quédate aquí Ya te entraré fuera de cámara Seguramente Es que necesito golpe roca Y necesito fuerza Para entrar otra vez Desde este lado Lo necesito Si no, no vamos a poder entrar He curado, ¿verdad? No sé Por asegurar Luego otra cosa más Mochila Más dependientes Me quedan bastantes Vamos para adentro Me gustaría meterme En las zonas que me han faltado A ver Hostia, es un Ghastly Pasando Eso para entrenar Fuera de cámara Me va a venir bastante bien Entrenar con estos salvajes Pero ahora mismo Como quiero ir de exploración Vamos a usar esto Por cierto Te ibas a contarme Que es la calle Victoria En fin Sigue avanzando Lo que hagas Me importa un comino Pero no ibas a contarme algo Llegar hasta aquí De una pieza Es la prueba final Para cualquier entrenador Que quiera hacerse Con el campeonato Por eso se llama Calle Victoria Ah, eras tú Que me lo ibas a decir Ok Pues básicamente Nos ha faltado Una zona solo Creo Es bajar por aquí Quitar esto Volver a mover esto Otro ¿Veis? Es que me obligan Moraría mucho Que esto se guardara Como que ya lo has movido De todas formas No va a venir nadie Detrás mía Para pasárselo Que se lo pueda dejar abierto Antes de tiempo Porque estoy solo Es un juego De un solo jugador A ver Luego por aquí Hacia la izquierda Recordemos Aquí a la derecha Está La escalera Por la que hemos subido Es de la zona del agua ¿Verdad? Sí Pues si vamos Hacia la izquierda Y luego bajamos Hay otra escalera Que no sé a dónde me lleva Me lo imaginaba Este no es el objetivo final Solo un paso más Hacia la liga Pokémon Hostia Es un Dubon Gaya Es un tipo hielo Igual Igual me Me hace bastante pupa No hay Aurora Uf No falles No falles Que vamos Cambiar de Pokémon Sí No me he fijado En cuál es Pero vamos a mandar a Chachi Gorebiz ¿Está bien confuso? Seguir a sí mismo Un Siguigo Venga Dale caña Seguir a sí mismo Y tinieblas ¿Por qué no? ¿Vo a la sombra? Agilidad No pasa nada Yo también soy bastante ágil De hecho sigo siendo Bastante más rápido que él A ver 155 Ataque especial Me mola Me mola Bonita Vale Vamos a mandar a Black Que necesita subir de nivel Está demasiado bajo Ahora mismo Y de hecho Tendré que enseñarle algún ataque Fuera de cámara Hace unos episodios Me parece que se me olvidó Comentar algo Y es que intentó Aprender Hidrobomba Pero no se lo quise enseñar Es un ataque de falla Demasiado Prefiero que tenga surf La verdad Vale Por aquí no hemos ido Y se supone Que ahora estamos Ah Que tontería Estamos en la zona del agua Es otro camino Para llegar hasta aquí Hay que bajar igualmente Por esa cascada Pero estoy en el mismo sitio Si os fijáis He bajado antes Por esta cascada He venido por aquí Me he metido por esta otra Y he llegado hasta el final Ah pues ya está Maravilloso Vamos hasta la salida Vale Esto fuera Esto por aquí Hay unas movidas Que nos hacen hacer En Pokémon siempre Para movernos Hay juegos Que lo tienen mejor hecho Este sistema Que realmente Te cierran Hasta que consigues Un elemento clave Pero después No te lo siguen Repitiendo constantemente Vale Pues en teoría Ya lo hemos pasado entera Vamos a dejar Que se pase el repelente Y en estos minutos Que faltan Pues voy a entrenar un poquito A ver que salvajes aparecen Ya he capturado en la zona Pero vamos a ver Que podría haber aparecido Dustots Dale cañas de Dustots Claro que si De molino Vale ya se Que la próxima vez Que aparezca un Dustots O me lo cargo de un golpe O mejor pasando ¿En serio? ¿Otro? ¿Qué pasa? ¿Esto es Cueva Dustots? ¿O qué? Within Vale no me mola Within Puede estallarme en la cara Y eso puede matarme De un golpe Facilísimamente ¿En serio? ¿Solamente aparecen Estos dos Pokémon? ¿Me lo estás diciendo De verdad? ¡Hostias! ¿Puede ser peor? Ya me da miedo Sacar otro A lo mejor sale un Tiranitar O algo así Y me parte la cara ¿Mordisco? No tiene mucha defensa Gengar Así que a lo mejor ¡Maldición! Eso, suicídate Vale, mola que tengan maldición Mola, mola Muchas veces Hace que se maten a sí mismos Y te regalan la experiencia ¿Un zigzagón? ¿Aquí? ¿Ciclón? No me va a dar casi experiencia Pero bueno No me voy a arriesgar A una explosión Porque con su nivel Puede ser explosión Tranquilísimamente En vez de autodestrucción Meh Creo que tiene cuerpo llama Este, así que no voy Ni a pegarle Para la experiencia Que me va a dar Con cuerpo llama Lo que hace es Quemarme ¿Mordisco? Vale Me gustaría salir A más Gengars No diría que no A más Gengars Ahora mismo Uh, un Dusclops Mordisco Puño Sombra Vale, apenas me hace daño Maldición Te matas Vale, eso me gusta ¿Veis? Mientras no lo abusé Mientras no lo abusé Al principio del combate Que me pueda llegar a afectar Pues me viene bien Perdonad por el corte Pero he tenido una breve interrupción Y bueno He aprovechado para ir a curar Así que vamos a terminar Con estos últimos minutos Ahora sí que sí Zigzagoon Fuera A ver si tengo suerte Y tengo un montón de Dusclops Otra vez Para ir entrenando Así rapidísimamente Within Pasando No quiero verte Within Mis Dribus En teoría Mis Dribus Le puedo exactamente Igual que a Dusclops ¿No? Tendrá también Bueno Tiene ese corrayo Tendrá también Maldición Lo único que tengo que pensar Con Maldición Es a tener mucho cuidado De no tener La vida demasiado baja Porque si aguanta Un turno Me va a matar Pasando Este tío me va a hacer Es ir entrenando A todo mi equipo De esta forma Y la verdad Es que no os perdéis nada Ahora hago un momento Así un poco de tensión A lo mejor Depende de cómo lo lleve En el que puedan matarme Por una maldición O algo así Pero voy a ir con mucho cuidado Con menos de la mitad De la vida No voy a estar entrenando Por si acaso Lo que voy a hacer Es sacar a Midas Y bueno Me voy a quedar aquí entrenando Supongo que el siguiente episodio Será un combate con Sphinx La verdad es que creo que No sé cuánto le falta Para llegar hasta aquí Pero bueno Ya veremos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego